Bueno, esperamos tenerlo lo más pronto posible, esperamos que sea el lunes, sí, ese es el compromiso que hicimos, trabajar todo este fin de semana para el lunes poder publicarlo, dejar los cinco días de observaciones y que ya entre en vigencia el decreto. Con este mensaje, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, dio a conocer que llegaban a acuerdos con líderes sociales y comunales de la Comuna 3 de la ciudad tras día y medio de protestas en el sector de obras públicas luego de que se registrara el accidente de tránsito donde una menor de edad falleció al ser arrollada por un vehículo tipo tractomula en el sector de Paso Nivel. En la reunión se llegó al acuerdo de que el 30 de abril se daba a conocer el decreto que restringiría la movilidad de transporte de carga pesada en tres horas pico de la ciudad, tal como se lee en el boletín de prensa número 168 de la Alcaldía Distrital, donde dice que, abro comillas, dentro de los acuerdos está la expedición de un decreto que será publicado a más tardar el 30 de abril, por medio del cual se restringe la movilidad de vehículos de carga pesada en los horarios de 5 de la mañana a 7 y media de la mañana, de 11 y media de la mañana a 2 y 30 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 y 30 de la noche, por las vías que conducen a la puerta del 25 de agosto, pasando por el barrio San Martín, el sector de Paso Nivel y Obras Públicas, cuyo cumplimiento se hará con el acompañamiento de los agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte y la veeduría de los líderes de la Comuna 3, cierro comillas. Sin embargo, Enlace Noticias estuvo dentro del primer horario en el que se restringiría la movilidad de este tipo de transporte en el sector de Obras Públicas y el panorama es este, continúan transitando vehículos de carga pesada y no se ha dado a conocer el decreto que según la Alcaldía Distrital se publicaría el día 30 del mes de abril. Enlace Noticias consultó sobre este tema el gobierno distrital y extraoficialmente desde la Secretaría del Interior se aseguró que se está revisando el tema para dar una información oficial. Se está a la espera de la respuesta para despejar las dudas de la comunidad que está preocupada por el transporte de este tipo de vehículo de carga pesada por estas zonas residenciales en Barranca Bermeja.